Buenos días, damos comienzo a la rueda de prensa. Tiene la palabra José Vicente Los Mozos, conocido por todos. Cuando quieras. Presidente, buenos días, buenos días a todas y a todos. Como saben, hoy estoy en Valladolid, esta mañana he estado con el alcalde de Valladolid y ahora con la presidenta Junta de León para explicarles un poco el plan que podría ser Renolución España, una vez que nuestro CEO del Grupo Luca de Meo presentó el 14 de enero el plan Renolución a nivel mundial y ahora estamos confeccionando este plan. Pero antes de empezar a hablar del plan, quiero hablar de COVID y aprovechando que estoy en Valladolid y aquí tenemos más de 9.000 trabajadores, reiterar a todo el mundo la importancia de respetar de forma disciplinada los protocolos. es muy importante, siempre lo ha sido, pero ahora más. Sabemos que a veces es complejo, es molesto, pero es muy importante y pido por favor a todos los trabajadores, a todos los proveedores, a nuestros concesionarios, el respeto de los protocolos COVID en este momento importante. El plan Renolución España es un plan de futuro, es un plan 360 grados donde queremos trabajar el impulso del Grupo Renol en España hacia la electrificación, donde trabaje, acelere la digitalización, donde aceleremos todo el tema de electrificación, trabajemos nuevas competencias, reforcemos el rol de la ingeniería en estas nuevas tecnologías y sobre todo actividad. A partir de aquí es muy importante en estos momentos los representantes sociales con la Dirección de Recursos Humanos que están negociando el acuerdo social, este convenio, que lo habían parado en diciembre y como yo tuve la oportunidad de decirles la semana pasada, creo que no era el momento de haberlo parado, pero eso está hecho. Por suerte han retomado y lo que pido es diligencia, porque en las próximas semanas tenemos que decidir, y ahora me cambio un poco mi rol como director industrial del Grupo, cuáles son al final las mejores opciones para fabricar los productos en los próximos años. Como han recogido los agentes sociales, tanto en Palencia y en Valladolid tenemos la suerte en estos momentos, en Valladolid tenemos la plataforma de la Alianza donde se hace Captur y puede haber una posibilidad de hacer un segundo coche adicional para Valladolid. Siempre hablamos de coches híbridos, coches electrificados. Palencia, como saben, estamos montando la nueva plataforma del segmento CD de la Alianza y aquí podremos optar entre uno hasta tres nuevos vehículos. Al final el volumen va a depender de las… no solamente del acuerdo social, sino también de nuestros ingenieros, la posibilidad de optimizar las inversiones, también de los costes de los proveedores para fabricar estas piezas y también de la diferente soporte que tengamos de las administraciones. En el caso de motores, Luca de Meo presentó una reducción de las familias de motores en los próximos años de ocho hoy en día a a cuatro, donde dos son los motores de 100 kilovatios y 160 kilovatios que fabricamos en Flan. El tercero son los motores diésel, los vehículos comerciales que hacemos en Cleón. Y, por último, la nueva generación de motores, tanto de gasolina como híbridos. Y ahí es donde motores debería optar a que parte de esa producción de esos nuevos motores vengan a Valladolid, porque serían para montar en los vehículos tanto de Valladolid como de Palencia. Y, finalmente, la transformación de Sevilla. En Sevilla, como he dicho en interno, tenemos algunos programas de competitividad y tenemos que mejorarlo. La opción de trabajar la nueva ITEC, la nueva ITEC que hoy fabricamos en Francia y que puede haber otras versiones que tenemos que decidir dónde se fabrican. A partir de aquí, la ingeniería de Renault España podría convertirse en un centro de test de coches electrificados, coches híbridos. Y también estamos optando a varios proyectos europeos como el tema de test para vehículos con hidrógeno verde. Como ven, todo esto, evidentemente, en función del volumen, pero hoy no vamos a hablar de volumen porque la situación del contexto actual creo que no toca, puede ser una referencia para el Grupo Renault en España. Pero también es importante que las administraciones empujen. Como saben, como presidente de ANFAC, el mes pasado tuvimos una conferencia de prensa en las cuatro asociaciones. Y hoy en día, por desgracia, la mesa de automoción que puso en marcha el Ministerio de Industria está parada. Desde luego, el nuevo impuesto de matriculación desde el 1 de enero no ayuda. Vemos que los resultados en el mes de enero son bastante malos en nuestro país. Y el Gobierno de la Nación tiene que hacer una apuesta del automóvil. Y, independientemente de la Administración, como lo he dicho al alcalde, como lo he dicho al presidente de la Junta de Castilla y León, como esta tarde veo a la vicepresidenta de Transición Ecológica, no se puede jugar con la industria del automóvil. La industria del automóvil tiene que ser un proyecto de país. Y, dicho todo esto, en las próximas semanas, llegar hasta aquí ha sido muy difícil en un contexto que Renault está reduciendo capacidades, en un proceso que el sector del automóvil se está transformando, estamos jugando este partido. Un partido importante para la década de los próximos años. Y España, gracias al trabajo hecho en los últimos años de competitividad, hoy estamos jugando el partido. Y ustedes me conocen, a mí me gusta ganar los partidos. Y, si hemos llegado ya al minuto 75, no quiero perder este partido en los últimos 15 minutos. Y, para eso, estoy haciendo esta ronta. La semana pasada hablé con los agentes sociales, he hablado con el management, he hablado con el alcalde de Valladolid. Además, el alcalde de Valladolid, portavoz, como saben, de la ejecutiva del Partido Socialista. Ahora estoy con el presidente de la Junta y también me veré con varios ministros. La apuesta del Grupo Renault por España es evidente, es nuestra segunda implantación industrial. La apuesta por la electrificación en las cuatro fábricas en España es evidente, nuevas competencias. Queremos que el Grupo Renault sea considerado como una empresa referente en nuestro país. Y les puedo decir que con la que nos está cayendo, creo que es una apuesta valiente. Y espero que todos me ayuden para que podamos anunciar dentro de unas semanas el Plan Renault Lucia en España, lo que conlleva en actividad, en empleo y en modernizar todo nuestro útil industrial. Muchas gracias, presidente, por recibirme. Muchas gracias. Bueno, yo quiero que mis primas palabras tienen que ser de reconocimiento a José Vicente de los Mozos, en su doble condición, de paisano, de vallesoletano, pero también de presidente y director general de Renault, que ha tenido una parte muy importante a lo largo de estos años y tiene un peso fundamental en su compromiso con Castilla y León en estos momentos tan fundamentales. Yo recojo ese guante que lanza de proyecto de país, la automoción es un proyecto de país, la automoción es un proyecto para la comunidad autónoma, porque Castilla y León somos la comunidad autónoma que tiene mayor capacidad de producción de vehículos en nuestro país, en España. De todas las comunidades autónomas somos los que tenemos mayor capacidad de producción y, desde luego, tenemos grandes constructores, tenemos más de 150 proveedores, estamos en torno a unos 40.000 empleos directos e indirectos, pero hay que destacar claramente el sector, dentro del sector que Renault tiene un papel esencial, es, desde luego, la empresa más importante de nuestra comunidad autónoma y no me estoy refiriendo solo al sector de la automoción. Creo que, además, ese compromiso que hemos tenido, compromiso mutuo de Renault con Castilla y León y desde la Junta de Castilla y León con Renault en el apoyo con los distintos planes industriales, se está trabajando en el tercer plan industrial en desarrollo, cumpliéndose cada fase para hacer de las fábricas de Valladolid y Palencia las más competitivas. Y viene este plan integral que lo que quiere es hacer una apuesta, desde luego, por el empleo, por la innovación, una apuesta de todos, en beneficio de todos y ahí Castilla y León queremos ser el referente de la nueva movilidad en nuestro país y en el mundo entero. Creo que es algo que quiero destacar y quiero agradecer en este sentido el compromiso personal y el compromiso institucional de José Vicente de los Mozos con la industria y el empleo en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, creo que es fundamental que yo diga en estos momentos que, desde la Junta de Castilla y León, renovamos nuestro apoyo, reiteramos nuestro apoyo a Renault y, especialmente, por su compromiso, por la innovación y por el empleo en Castilla y León. Creo que los ejes de colaboración están bien marcados, invirtiendo en los parques de proveedores de Valladolid y Palencia, siguiendo en la línea de apoyo a las políticas de innovación en nuevas tecnologías, de movilidad y también a través de las ayudas de Imas de Masí y, por supuesto, apoyando las políticas de formación a través de distintas colaboraciones. Y no quiero olvidarme de seguir fomentando la consolidación del tejido competitivo cerca de las plantas de Valladolid y de Palencia de la propia Renault. Yo creo que es importante destacar que somos conscientes que se necesita un esfuerzo renovado para afrontar los retos del futuro sobre el sector del que estamos hablando, sobre los materiales, sobre la sostenibilidad también, las exigencias de la movilidad y, por supuesto, la integración de las nuevas tecnologías. Y valoramos de manera muy positiva este plan y, sobre todo, la puesta en valor del diálogo en este proceso de negociación abierto por parte del Grupo Renault. Quiero que mis últimas palabras sean para coincidir en el objetivo común, que es la asignación de nuevos proyectos en las plantas de nuestra comunidad autónoma, que es implementar nuevas versiones, modelos y motores en las dos plantas de Valladolid y de Palencia. Yo creo que ese es el objetivo común, reforzar la competitividad y garantizar el empleo. Por tanto, valoro profundamente y de manera positiva estas explicaciones que se nos han dado, tanto en la reunión que hemos tenido hace escasos minutos, como estas explicaciones que se han dado a través de los medios de comunicación a toda la población de Castilla y León. Y a partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estamos a su disposición. Muchas gracias a los dos. Vamos a iniciar el turno de preguntas y lo hacemos, como casi todos los días, con la radio y con Eva Marín, de la cadena SER. Así que adelante, Eva, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Sí, hola, buenos días a los dos. Yo quería preguntarle a José Vicente de los Mozos sobre una de las plantas que no ha mencionado, la de Ávila, sobre todo para saber cómo está todo el plan de transformación de esta planta en la fabricación de recambios para las marcas Renault y Nissan. Y al presidente de la Junta quería aprovechar para preguntarle por la situación de la pandemia. Ya sé que no es el tema de la rueda de prensa de hoy, pero sí quería saber un poco cómo estaba la situación de los hospitales en relación al traslado de operaciones quirúrgicas a la privada, porque se conoce qué se está haciendo en Valladolid por la situación tanto del clínico como del río Ortega, saber si en el resto de provincias está pasando algo más o menos lo mismo y si la gestión de la sanidad privada, como ocurrió ya en marzo al inicio de la pandemia, se va a hacer cargo la Junta de Castilla y León. Muchas gracias a los dos. Si empezamos con Nissan Ávila, Nissan es responsable de Nissan, es Gianluca de Fici, responsable de Europa, que debe de hablar. Lo que sí les puedo decir es que estoy en contacto con él. Sé que tiene un plan para Nissan Ávila, como lo han confirmado los responsables de Nissan en España. Y evidentemente espero que ese plan se siga concretando como se ha estado concretando y llegue a buen puerto. Yo soy optimista en ese sentido. Muchas gracias, Eva. Respecto de la situación de la pandemia, estamos viviendo una situación excepcional, que, como saben ustedes, requiere medidas excepcionales. Son conscientes de las más llamativas, pues a lo mejor las preventivas. Somos la comunidad autónoma que está en la vanguardia de la vacunación, en porcentaje, en inocular las vacunas que recibimos prácticamente al 100%. También en la estrategia que estamos haciendo de antígenos para identificar cuanto antes aquellos casos asintomáticos. Hemos escuchado una de esas estrategias era colaborar con grandes empresas y vamos a colaborar con Renault. Y quiero agradecer la apuesta que hace Renault por el cumplimiento de los protocolos en no bajar la guardia. Por supuesto, también en la adopción de medidas restrictivas. Saben ustedes que estamos también en la vanguardia de la adopción de medidas restrictivas para proteger la salud. Y, por supuesto, sabemos que la incidencia, cuanto más alta es, pues genera tensiones en el ámbito hospitalario, en la sanidad pública. Yo lo que quiero decir es que en esta situación excepcional la Junta de Castilla y León va a utilizar todos los recursos que esté a su alcance para afrontar la mejor atención a las personas de nuestra comunidad autónoma. Y con esto quiero decir que estamos abiertos a todas las posibilidades porque estamos viviendo una situación excepcional y tendremos que adoptar medidas excepcionales en todos los ámbitos, en el ámbito de la prevención, en el ámbito de las medidas restrictivas y en el ámbito también de la gestión hospitalaria. Quiero trasladar un mensaje de fortaleza, de agradecimiento a todos los profesionales de la sanidad, los que están en la atención primaria, pero también los que están en el ámbito hospitalario. Y, por supuesto, un mensaje de confianza a todas las personas de nuestra comunidad autónoma. Estamos en las mejores manos. Damos la palabra a continuación a Manolo Torres, de Castilla y León Televisión. Manolo, adelante, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Me gustaría preguntar un poco qué es lo que necesita Renault del ecosistema de la automoción, incluyendo ahí sobre todo proveedores y desarrollos, para que se apoye esa nueva movilidad. Me refiero a que ahora se necesita más chips que bujías, por ejemplo. Se necesita producir chips. Las necesidades de la nueva movilidad van en otro sentido. Me gustaría también preguntarle al presidente de la Junta si hay algún proyecto dentro de esos que se están preparando para el fondo de recuperación, en el que se pueda hacer incidencia en el desarrollo de todas esas nuevas tecnologías, tejidos, materiales, todo lo que necesita la nueva movilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como saben, yo soy un industrial, siempre hago un análisis 360 grados. Primeramente, tenemos que tener productos que cumplan toda la normativa y, como saben, el sector de la automoción va hacia una descarbonización. Entonces, es importante que todos los nuevos vehículos que fabriquemos sean vehículos electrificados. Para mí esto es importante. Esto tiene que ser en un ecosistema donde empujemos la digitalización, donde tengamos una ingeniería potente, donde podamos hacer todos estos test de descarbonización. Ahí me gustaría avanzar en el proyecto de nuestras fábricas cero emisiones. Me gustaría trabajar en medios realmente modernos para reducir los costes energéticos, pero también, como decía, las emisiones, y trabajar con la universidad. Como saben, tenemos una cátedra en nuevas tecnologías. Tenemos que hablar de baterías, tenemos que hablar del hidrógeno verde, tenemos que fomentar una cultura de la descarbonización. No solamente como formación, sino también en nuestra sociedad. Y en ese sentido, yo creo que Castilla y León, que hoy en día es un referente en España, que es la comunidad donde más vehículos se fabrica, donde tiene una empresa de emisión de grupo integral, creo que tenemos que liderar esa movilidad sostenible. Porque se habla mucho de la movilidad sostenible en las ciudades, en los famosos hub de ciudades, pero se habla pocas veces de las zonas despobladas, de esa España despoblada. Y aquí Castilla y León puede ser un referente de la movilidad sostenible de las zonas despobladas. Y en ese sentido, uno de los elementos que hemos hablado y que hay que trabajar, a mí me gustaría que el clúster de automoción en Castilla y León sea un clúster hacia el futuro, donde la Junta de Castilla y León se integre y donde sea un referente para preparar esa movilidad, tanto en las ciudades como en las zonas despobladas. Sí, yo quería insistir en una idea que tal vez pueda haber pasado desapercibido. La reunión que hemos tenido no es una simple reunión institucional, donde nos hemos reunido personas. No, de aquí van a salir reuniones de trabajo de manera inmediata, pues para seguir apostando por el clúster. Queremos desde la Junta de Castilla y León entrar en el clúster, liderar el clúster de la automoción, porque consideramos que este proyecto, lo decía en mis palabras, es un proyecto de comunidad autónoma y queremos desde Castilla y León que España asuma esa nueva movilidad. Sí, sostenible sí, pero la apuesta por que la industria del automóvil sea un proyecto de país y, por tanto, vamos a seguir apostando y vamos a seguir trabajando de la mano de Renault en proyectos específicos y, por supuesto, de su mano y de otras empresas en proyectos que, efectivamente, podrían ir encaminados a la solicitud de fondos europeos. No me quiero anticipar porque, como digo, vamos a salir de aquí con deberes y con tareas. Los consejeros y los miembros del equipo de José Vicente, que aquí nos acompaña Jesús y, bueno, yo creo que no es una simple reunión más, sino que es una reunión de la que van a salir muchas reuniones de trabajo intensas que en las próximas semanas, a pesar de la situación que vivimos, espero que den buenos resultados. Desde Informativos Telecinco sigue la rueda de prensa Íñigo Llarza. Buenos días, Íñigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un par de preguntas para el presidente de la Junta de Castilla y León. Un poco por la pandemia. Mañana habrá un nuevo consejo interterritorial. Le quería preguntar si desde la Junta de Castilla y León se va a volver a pedir al Gobierno que se modifique ese estado de alarma para el toque de queda o incluso si insisten en la idea del confinamiento. Y la segunda pregunta, el presidente de la Junta de Galicia, el señor Fijo, hoy ha abierto el debate de la obligatoriedad de las mascarillas FFP2. ¿Cuál es la posición de Castilla y León al respecto? Muchas gracias. Creo que ha quedado meridianamente clara que la posición que hemos adoptado desde la Junta de Castilla y León es de una apuesta clara y rotunda por la protección de la vida y de la salud, haciendo el menor daño posible a la economía para ayudar a todos. Creo que el estado de alarma, vamos a insistir mañana en el Consejo Interterritorial, tiene la posibilidad de habilitar más competencias a las comunidades autónomas. Algunas de ellas, nosotros ya hemos hecho uso de ellas y consideramos que… Pero creo que el estado de alarma, la posibilidad de dar herramientas, el confinamiento bien puntual o bien con carácter general, es importante que se le dé a las comunidades autónomas. Frente a quienes criticaban ese planteamiento del Gobierno de mando único en la primera ola a una situación en la que vivimos ahora, que se ha delegado totalmente en las comunidades autónomas, entiendo que es fundamental que haya una coordinación desde el Gobierno de España, una dirección desde el Gobierno de España y que las comunidades autónomas hagamos ese esfuerzo de colaboración y de coordinación. Si se nos delega todas las competencias en las comunidades autónomas, tenemos que utilizar las herramientas que están a nuestro alcance. Y respecto de las mascarillas y la utilización de las mascarillas, yo ahí me remito a lo que trasladen los expertos y que, por supuesto, sea una apuesta clara por la mayor seguridad para las personas. Ahí, por tanto, delegar en los expertos, y me parece bien la filosofía que ha trasladado el presidente de la Asunta, una apuesta por la seguridad y por la prevención que coincide con lo que venimos defendiendo. Seguimos adelante con Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Para el presidente Renón me gustaría que hiciera un análisis de cómo ha arrancado este 2021 en cuanto a venta de vehículos se refiere y cómo se presentan los próximos meses en este contexto de pandemia. Y para el presidente de la Junta le quiero plantear, cuando preguntamos por cómo se han comportado los ciudadanos, nos dicen que en su mayoría se han comportado bien. Cuando preguntamos por las medidas que han tomado tanto el Gobierno autonómico como el Gobierno central, en su caso, defienden las medidas que toman. Entonces, no sé si nos puede explicar dónde está el problema para que estemos en la situación que volvemos a estar. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, no voy a hablar como presidente de Renón, voy a hablar como presidente de la Asociación Nacional de Fabriantes de Constructores para dar una visión global. El mes de enero está siendo malo. Las noticias que tenemos en nuestro país es que las matriculaciones están cayendo el 60%. Es normal el contexto. Pero tampoco ha ayudado la decisión del Gobierno con el cambio de emisiones a subir los impuestos de matriculación y no haber tomado las mismas medidas que ha tomado Francia, Italia o Portugal. Nadie puede entender que un coche que el 30 de diciembre emitía las mismas emisiones el 30 de diciembre, el 2 de enero, tenga que pagar entre un 4,75 y un 9% más de impuesto de matriculación. En un contexto donde el sector del automóvil el año pasado no ha pasado de los 800.000 coches y este año no llegaremos. Por eso sigo diciendo que es importante la apuesta de este Gobierno por un proyecto país sobre el sector del automóvil. Los diferentes constructores estamos comprometidos con la descarbonización, pero con una descarbonización, con una transición. Y en este sentido es importante, como tendré ocasión de hablar con los diferentes ministros que me han encontrado esta semana, que escuchen un poco más al sector, porque no olvidemos que es el 10% del PIB y más de dos millones de personas directas e indirectas trabajan de este sector. Y por desgracia solo nos acordamos de este sector cuando tenemos que cerrar fábricas o baja la producción. Por eso en este momento difícil para este país que estamos viviendo la pandemia es muy importante apostar por sectores industriales como el automóvil, que son uno de los pocos sectores que genera una balanza de economía positiva en nuestro país. Sí, yo querría… La verdad es que las preguntas que ha realizado Óscar en sí mismas se contestan, porque efectivamente el esfuerzo de gran parte de la población ha sido inmenso y yo creo que hay que hacer un reconocimiento en este sentido a toda la inmensa totalidad de la población y que casos aislados o casos que a veces se han producido porque eran asintomáticos, no eran conscientes de poseer el virus. Esa es la situación que ha ocurrido. Y entiendo que, desde luego, desde la óptica de la Junta de Castilla y León, cuando hemos adoptado las decisiones, era teniendo en cuenta las circunstancias, todas las circunstancias que estaban a nuestro alcance, la información que teníamos y, por supuesto, el análisis del ámbito de la estrategia epidemiológica, sanitaria, hospitalaria, de medidas restrictivas. Por tanto, tal vez haya otras personas más indicadas que yo para orientar por qué se produce una situación de esta naturaleza. Es como preguntar por qué se produce la extensión de determinadas enfermedades en determinados sitios. Tal vez, vuelvo a insistir, hay otras personas más indicadas que yo para hablar de esto, pero creo que la población, en su inmensa mayoría, ha seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias y hemos adoptado las mejores medidas, las que protegen más la vida y la salud de las personas, haciendo el menor daño posible, porque tenemos que buscar siempre el equilibrio entre las distintas posibilidades. Desde la agencia ICAL, pregunta hoy David Rodríguez. David, adelante. Hola, buenas. Vamos a ver, mi pregunta para José Vicente es si existe un peligro real de que no lleguen nuevos modelos o es una estrategia de negociación sindical para el convenio y para el presidente. Si van a trasladar todas estas peticiones a la mesa de la automoción que les ha pedido hoy el presidente Renault, al Gobierno. Gracias. Mire, vivimos en un mundo global. Yo creo que el grupo Renault ha demostrado en España que somos una empresa seria. Y realmente, si realmente estamos trabajando es porque se ha trabajado bien en el pasado. Pero tienen que entender que hoy, como se anunció el 14 de enero, Renault tiene un exceso de capacidad que tiene que reducir en un 30%. Y, en ese sentido, a mí no me gustaría, como presidente de Renault en España, que sea una de las fábricas españolas donde haya que reducir capacidad. Pero tienen que entender que, como director industrial del grupo, tengo que velar por los mejores intereses para el grupo. Y, en este sentido, la mayoría de centrales sindicales están trabajando. Es decir, la palabra competitividad no es una palabra nueva. Vivimos en un mundo donde siempre se nos comparan con los demás. Es decir, sin embargo, partimos de un elemento. Es que, en el grupo Renault, la mayoría de centrales sindicales son centrales sindicales que han entendido hacia dónde va el grupo y se han comprometido. En ese sentido, yo tengo esperanza de que tanto la dirección de la empresa aquí en España como la mayoría de los sindicatos de nuestro país lleguen a acuerdo rápidamente un proyecto para que, cuando en París tengamos que decidir la alocación de los diferentes vehículos, pues España puede venir lo que tenemos en mente que venga. Entonces, mire, con el contexto del COVID, con el contexto económico que los resultados en el primer semestre de año pasado de Renault, mire, no estamos aquí para estrategias. Aquí estamos para buscar futuro y para trabajar y para comprometernos con la industria en este país, porque Renault, después de Francia, España es el segundo país industrial. En Europa Press tenemos a Sonia Díaz. Sonia, ¿puedes hacer tu pregunta ya? Perfecto. Buenos días. Primero, para el presidente de la Junta, quería retomar la pregunta de un compañero sobre el uso de mascarillas FFP2. Ha dicho que siempre tiene que ser recomendación de los expertos. No sé si ya lo han consultado a los expertos. Y, en todo caso, por ejemplo, el presidente de Andalucía ha solicitado también que se baje el IVA de estas mascarillas. No sé si desde Castilla y León también se va a solicitar esa bajada del IVA. Y, por otra parte, a José Vicente de los Mozos quería plantearle… Usted ha pedido diligencia a los sindicatos. Los sindicatos piden certidumbres. No sé dónde cree que puede haber ese nexo de unión para cerrar ese acuerdo de forma rápida, como usted pide, para poder adjudicar estos nuevos proyectos. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Creo que fue en el mes de abril, en una de las videoconferencias de presidentes que entonces se celebraban semanalmente, el presidente de la Junta de Galicia pidió la bajada del IVA que nosotros inmediatamente apoyamos desde la Junta de Castilla y León. Venimos pidiendo, por tanto, el presidente de la Junta, con el respaldo de muchas comunidades autónomas y, entre otras, la Junta de Castilla y León, la bajada del IVA de las mascarillas. Respecto de la mascarilla FPP2, si dicen, todo el mundo sabe que son más seguras y que, ante el posible incremento de la contagiosidad de las cepas que pueden estar llegando ya a España, que los expertos nos digan cuál es la decisión que debemos tomar entre todos. Por supuesto, esta es una medida que apuesta claramente por la protección de la salud y, por tanto, la vemos bien. Vamos a ver, sobre el tema del convenio, voy a ser claro. Personalmente, yo he explicado al comité de intercentros las posibilidades de productos que pueden venir a este país, personalmente. A partir de aquí, la mayoría de centrales sindicales se han unido a volver a negociar esta posibilidad de acuerdo con dos reuniones semanales que tienen mañana y pasado, empiezan. Yo, la verdad, mi experiencia con las centrales sindicales de este país, con la gran mayoría, es que son centrales… Primero, que aparte de defender el interés de los trabajadores, como deben de hacer, son empresas comprometidas con su empresa. Y yo tengo confianza en ello. Entonces, ellos saben el menú de vehículos y de actividad que puede venir y están trabajando con la Dirección de Recursos Humanos, cuál es la ecuación. Y eso es un tema que tienen que trabajar. Y en la mesa de trabajo yo estoy convencido que llegarán a un acuerdo en el sentido de que mostrar a París las condiciones por las que España traería esta actividad. Es decir, yo en ese sentido tengo confianza. Tengo confianza porque llevo muchos años y conozco cómo se mueven estas cosas. Y sobre todo sé que UGT, como Comisión sobre la Confederación de Cuadros, siempre han sido organizaciones muy positivas que han trabajado para buscar lo mejor para los trabajadores del Grupo Renor para España y para la empresa. Que no es incompatible. Yo creo que es totalmente compatible. Y en ese sentido, yo solo les pediría una cosa, es que les dejen trabajar. Yo creo que a veces noticias inexactas, yo entiendo, porque como ustedes preguntan a uno y a otro, no conocen el detalle como se lo puedo explicar yo. Ellos saben y todo el mundo sabemos cómo este camino se tiene que encontrar. Pero déjenles trabajar a los operacionales. Y yo estoy convencido que en próximas semanas tendremos buenas noticias. Nos acercamos ahora hasta el diario ABC. Allí está Isabel Jimeno, como muchos otros días. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Sí, yo tenía dos preguntas. Una para cada uno de los intervinientes. Al señor de los mozos le quería preguntar. Ha hablado, ahora estaba hablando a preguntas de los compañeros sobre la negociación con los sindicatos. Pero no solo es el único factor. Entiendo que desde París se ha de tener en cuenta o se va a tener en cuenta para que puedan venir esos productos y esos proyectos a España. Confía realmente que puedan venir por las condiciones a las que usted ha hecho alusión de esa subida de matriculación. Y los proyectos o la idea de la automoción que pueda tener el Gobierno actualmente. No sé si tiene realmente confianza o eso puede suponer un freno, dada la política actual que está llevando a cabo el Gobierno central. Y por otra parte, al presidente de la Junta le quería preguntar también, como otros compañeros, respecto a la situación de la pandemia. Mañana el Consejo de Gobierno parece que se pueden adoptar nuevas medidas. ¿Qué margen de actuación tiene y de restricciones tiene la Junta para ir más allá, para frenar el coronavirus y el avance? Y sin repercutir, como usted ha dicho, en dañar más a la economía, que ya está muy tocada. Muchas gracias. Como usted dice, tiene todas las razones. Es decir, no solamente el acuerdo social es condición necesaria. Sino que las diferentes Administraciones tienen que apostar por el automóvil como un país friendly hacia la industria del automóvil. Y eso es lo que yo voy a hacer en las diferentes reuniones que tengo esta semana. Tanto con Teresa Rivera hoy como con la Ministra de Industria el viernes. Mire, como saben, el automóvil en este país creo que lo conozco un poco. Creo que, independientemente de las Administraciones que hemos tenido en los últimos años del color, siempre se ha llegado a acuerdos y siempre ha habido una apuesta por la industria del automóvil. Y yo estoy convencido que hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que hablar, hay que sentarse, hay que ver en qué se puede mejorar. Y estoy tanto convencido que tanto el Gobierno de la Nación, porque el presidente del Gobierno lo ha expresado públicamente, el apoyo al sector. El problema es que el plan no es que sea malo. Es decir, el plan que hizo el presidente en junio de apoyo al sector es bueno lo que pasa, que la ejecución no está siendo eficiente. Y eso es lo que tenemos que cambiar. La ejecución del plan del apoyo al automóvil. Y desde las Administraciones de las comunidades como de la Alcaldía, como saben, es un país que hay que tocar 360 grados todas las Administraciones, pues hay que saber que el automóvil es un valor seguro. En un momento donde la economía se nos está cayendo, hoy el 60% de la industria de este país es el automóvil. Si perdemos la industria del automóvil, la industria de este país se convertirá en marginal. Y eso es un problema para la balanza comercial de nuestro país. Por eso yo soy optimista. Lo que hay que buscar, como decía antes su compañera, son todos los puntos de encuentro para que precisamente este tipo de acuerdos, de situaciones, refuercen la situación del mercado. Y hacia esa transición ecológica que tenemos que hacer, que España tenga un millón mínimo de ventas cada año, que la transición entre los vehículos actuales de las normativas, que son pocas emisiones, hacia el cero emisiones hay que hacer de la forma gradual, que tenemos que sacar del parque los coches antiguos. No olvidemos que somos el país de la Comunidad Europea, de la zona occidental, más antiguo en 12 años y medio. Es decir, hay una serie de factores que el presidente del Gobierno explicó bien y el compromiso, que tenemos que ejecutarlo para que realmente desde las multinacionales se vea que España apuesta por el automóvil del futuro, por la industria del automóvil, por la movilidad sostenible. Eso es importante y eso es lo que yo estoy buscando con toda esta ronda, en este momento, del plan Renault-Lusion España, donde ponga al grupo Renault en este país como referente de la industria del automóvil. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero hacer es expresar mi agradecimiento a la población en general por el alto grado de cumplimiento de las medidas y de las recomendaciones que se están haciendo. En segundo lugar, también mi comprensión a aquellos sectores que se están viendo más afectados. Por supuesto, estamos intentando trabajar para ayudar en la medida de nuestras posibilidades a aquellos sectores implicados. Me gustaría también que desde otras administraciones públicas, especialmente desde el Gobierno de España, se apostara con la misma decisión que hacemos desde la Junta de Castilla y León. Las medidas que hemos adoptado están siendo eficaces y útiles. Con esto no quiero decir que haya que bajar la guardia, todo lo contrario. Lo que quiero es trasladar un mensaje de que nadie baje la guardia, que estamos en una situación compleja, complicada, difícil. Lo ha explicado en innumerables ocasiones la consejera de Sanidad. El lunes, por la tarde, tuve la oportunidad de explicar con detalle la situación en los hospitales. Pero creo que también hay que dar tiempo a las medidas que hemos adoptado. Hoy, hace dos semanas del cierre del interior de la hostelería, de las grandes superficies comerciales, del sector del juego, de los centros deportivos, todavía no ha cumplido dos semanas la ampliación del toque de queda. Por lo tanto, creo, estoy convencido en las medidas, en su eficacia y en la utilidad de las que hemos adoptado. Tenemos que seguir en esa línea de prevención, pues, seguir apostando por la vacunación inmediata, seguir apostando por la estrategia de antígenos de la manera, lo más importante que pueda realizarse, no solo en sectores empresariales, también en distintos municipios. A partir de ahí, bueno, iremos viendo cómo va evolucionando la pandemia, siendo conscientes también que las medidas que adoptamos se necesitan al menos entre dos y tres semanas para ver la eficacia de esas medidas. Y siempre, 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 con la guardia alta, no bajar por ninguno de los mensajes que se pueda interpretar, bajar la guardia, todo lo contrario. En el mundo de Castilla y León tenemos hoy a Felipe Ramos. Felipe, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente. Adelante. Bueno, buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas, una al presidente de la Junta y otra al presidente de la Junta de España. Al señor De los Mazos le quería preguntar si podía aclarar que si el principal escollo de la negociación del convenio colectivo es esa congelación salarial que se plantea y que rechazan los sindicatos, y si se marca un horizonte para cerrar esta negociación y poder ya presentar el plan industrial. Y al presidente de la Junta acaba de decir que el estado de alarma permite más herramientas a las comunidades autónomas. No sé si esto significa que descarta esa petición de confinamiento que reclamaba el Gobierno en las últimas semanas y si nos podía explicar en qué situación se encuentra el recurso del estado de alarma, me refiero en cuanto a la respuesta de la Junta al Supremo, si ya la han enviado, y en qué línea va a ir esa respuesta al Tribunal Supremo para defender el estado de alarma a las ocho de la tarde. Vamos a ver, cuando nosotros decidimos en París, cuando decidimos dónde se fabrica un coche, no miramos si ha habido una congelación salarial o no, lo que intentamos es saber cuál es el coste del coche entregado a los mercados importantes, eso es lo que vemos. A partir de aquí, yo creo, me voy a perdonar, hay que salir de ese sensacionalismo de la congelación o no, yo estoy convencido que entre los agentes sociales y la edición de recursos humanos van a llegar a un acuerdo que sean favorables para los trabajadores y para la empresa, y es lo que tienen que buscar. Yo no estoy metido en esas negociaciones, con lo cual no conozco la red de la pequeña. Lo que sí digo es que antes del final de febrero las adjudicaciones de los vehículos tienen que estar hechas, porque yo tengo un compromiso como director industrial de entregar a los comerciales los coches en el futuro, y yo tengo que tomar decisiones en el BOR sobre la decisión de vehículos antes del fin de febrero. Esa es la fecha en la que espero que tanto agentes sociales con la dirección de recursos humanos de Renault en España le ven una propuesta de competitividad de la producción de los coches en España. Pero no solamente es el coste salarial, es el coste logístico, es con compras en los proveedores, es qué utilidad tenemos de los útiles industriales. Es un proyecto más global y uno de ellos, evidentemente, es el tema de la mano de obra, pero eso es algo que tienen que trabajar. Pero no se ciñan, por favor, a la letra pequeña. No, yo creo que es un tema más global, es decir, yo creo que dentro de este acuerdo hay que seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, hay que trabajar mucho qué vamos a hacer con el teletrabajo, cómo afecta la calidad de vida del trabajo. Hay una serie de factores en los próximos cuatro años que son importantes, el equilibrio de vida personal y profesional. Y para mí, a mí me gustaría que las fábricas de Renault en España, el trabajador se sienta orgulloso de trabajar en el Grupo Renault. Luego, yo no creo que sea el tema del salario. Yo creo, y en este sentido, cuando yo he hablado con los sindicatos, tienen una altura de miras, porque las condiciones sociales, y ustedes saben bien otras empresas, creo que en Castilla y León y en nuestro país, las condiciones sociales de nuestra empresa son un referente dentro de la industria. Bueno, tengo que…, son dos preguntas en una, respecto de cuál es la situación del recurso ante el Tribunal Supremo, decir que los servicios jurídicos están estudiando cuál va a ser nuestra respuesta, no puedo avanzar, entre otras cosas porque no la conozco, y, en segundo lugar, porque le corresponde a ellos elaborar esas alegaciones en el plazo de diez días. Cuando se presenten las alegaciones, por supuesto, informaremos inmediatamente a los medios de comunicación y, por tanto, a través de ellos a toda la población de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Respecto del estado de alarma, decir que nosotros entendemos que hay instrumentos, y así lo hemos utilizado, la ampliación del toque de queda, del que estamos hablando, pero hay otros instrumentos que, dentro del estado de alarma, podría actuar el Gobierno sin necesidad de enviar o de que hubiera otro estado de alarma, pero necesitaría habilitar, vía modificación de decretos, del confinamiento a la población, y otorgar esa capacidad a las comunidades autónomas a la hora de tomar esas decisiones. Yo creo que la decisión que en su día adoptamos de ampliación del toque de queda iba en la línea de lo que nos estaba demandando y reclamando el Gobierno de España, utilizar todo lo que estaba a nuestro alcance. En cualquier caso, también, bueno, pues, utilizando esa capacidad normativa y entendiendo que la decisión que adoptamos encaja perfectamente en el estado de alarma, así lo adoptamos. Acudimos ahora al norte de Castilla. Allí tenemos a Ángel Blanco. Ángel, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas para José Vicente. Bueno, intentaré que no sean repetitivas. Una se refiere a la situación de las factorías españolas, aprovechando su cargo dentro del grupo y su conocimiento de todas las fábricas de Renault, ¿cómo se encuentran las factorías españolas en comparación? No sé si hay negociaciones también de convenios o de acuerdos o de competitividad en otras fábricas del entorno europeo y norteafricano. Y la otra pregunta es, bueno, he oído que ha estado con el alcalde, ahora con el presidente de la Junta, también creo que habrá estado en las factorías. Me imagino que los desplazamientos los habrá hecho en coche por Valladolid. ¿Cree que Valladolid es una ciudad friendly con el automóvil? Gracias. Bueno, varias. Sobre la primera, evidente, yo creo que lo ha dicho Luca de Meo, la situación de las fábricas españolas es buena, no son las mejores del grupo, pero son buenas. Yo creo que en los últimos años, yo creo que se han aprovechado las oportunidades para tener plataformas de la alianza en las fábricas. Ustedes saben que en momentos de crisis si hay que meter una plataforma es un hándicap muy importante. Hemos tenido la suerte en estos momentos de que tenemos la plataforma y los coches que ha anunciado Luca de Meo, muchos de ellos van en esas plataformas. Pero claro, esas plataformas también están en otras fábricas. Entonces, hay que trabajarlo. Es cierto que el coste de la mano de obra es más caro aquí que en otros países como Europa del Este o Marruecos. Sin embargo, la eficiencia también es mayor en España que en otros países. Entonces, todo este equilibrio es el que hay que integrar con toda la tecnología que llega en los vehículos, porque estamos hablando de coches de alto de gama que se podrían hacer en Palencia. Entonces, para nosotros es muy importante el nivel de eficiencia. Sobre Valladolid, Valladolid es mi ciudad y cuando hablo con diferentes alcaldes siempre han estado comprometidos para ayudar a la industria del automóvil y ahora no es menos. También es cierto que, le he dicho al alcalde, no entiendo muy bien por qué en Madrid un carril bus VAO van los coches cero etiquetas y en Valladolid no pueden ir los coches cero etiquetas. Nos ha respondido que son los técnicos de movilidad, que lo respeto, pero como conocedor del automóvil no lo entiendo muy bien. Pero es un detalle, pero siempre hemos tenido desde la Junta de Valladolid y con los diferentes alcaldes y con este último igualmente todo el compromiso para apoyar al grupo Renault y para ser lo más friendly posible y él empuja cada día en ese sentido. Nos quedan tres intervenciones. Vamos con la primera de ellas. Rafael Daniel, el economista, buenos días. Hola, buenos días. Yo para José Vicente de los Mozos, ¿no? Ha puesto ya un poco las líneas rojas de finales de febrero para presentar, para llegar a un acuerdo que pueda llevar a París. Decía antes que no le gusta perder el partido, no le gusta perder y, bueno, que no le gustaría que hubiese una pérdida de capacidad. En las plantas españolas. Yo no sé si el que no haya ningún acuerdo supondría ir más allá y estaría en peligro la continuidad de alguna de las plantas españolas. Dejemos trabajar a la gente. Tú me conoces. Dejemos trabajar a la gente. Los agentes sociales son responsables, van a mirar lo mejor para el futuro de los trabajadores, como lo han hecho en los últimos años, pero también para que la empresa pueda ganarse partido. Y también la dirección de recursos humanos ha demostrado en el pasado la flexibilidad para llegar a acuerdos y estoy convencido que van a hacerlo. Y, como todos partidos, dura 90 minutos más 1 o 2 de descuento y en los 90 minutos más el 1 o 2 acaba a final de febrero. Entonces, hay que encajarlo. Y, a partir de ahí, no hay que tomarlo de línea roja o azul o verde. Hay un plan de reenvolución del grupo donde hay unos compromisos de lanzar estos coches y el plazo de decisión. Tengo que ir al BOR a final de febrero. Entonces, hay que tomar decisiones en ese sentido. Y yo creo que dejémoslo trabajar. Yo creo que tendremos ocasión, cuando todo esto acabe, de que puedan conocer ustedes en detalle este plan Renolusio en España y que sea un referente de la industria del automóvil en nuestro país. Eso es lo que estoy intentando hacer en la confección de este plan integral 360 grados. Penúltima parada en eldiario.es. Ángel Villascursa, adelante. Hola, buenas. Yo le quería preguntar al señor de los mojos si me ha quedado claro los modelos que podrían venir a Valladolid y a Palencia. Entiendo que no serían 100% eléctricos. Y ha dicho que los motores serían híbridos los que se podrían empezar a ensamblar. No sé si a largo plazo el hecho de que otras plantas en otros países sí se estén centrando a lo mejor en vehículos 100% eléctricos puede perjudicar o poner en una posición un poco más retrasada las plantas de Castilla y León si solamente se va a apostar por el híbrido y no por el eléctrico. Gracias. La política del grupo es muy clara. Los coches eléctricos en la próxima generación serán en Francia. Como saben, estamos trabajando en el Norpol para hacer la fábrica más grande de vehículos eléctricos de Europa. Y la política de los vehículos electrificados es España. El que conozca cómo se hace un coche, pues el proceso, las piezas de acero son las mismas, el ensamblaje es el mismo, la pintura es el mismo y un coche híbrido enchufable como es Captur lleva dos motores, el de combustión y el motor eléctrico, con el ensamble de baterías como tenemos. Un coche eléctrico en vez de tener dos motores tiene uno. Luego, las fábricas españolas están preparadas hacia esa electrificación, hacia el coche eléctrico. Si mañana, en vez de ser un coche electrificado, es un coche eléctrico, no hay ningún problema. Es decir, ya tenemos el ensamble de las baterías. Al final, ¿qué están cambiando los coches? El sistema de combustión y la tecnología. Todos los coches modernos, la nueva generación, como saben, tenemos el acuerdo con Google, son coches conectados con Google. Es decir, van a estar a nivel de todas las fábricas, a nivel de tecnología. Y segundo, a nivel de combustión, como ya hacemos vehículos híbridos enchufables y la idea es tenerlo tanto en Google y en Palencia, tenemos la experiencia ya para el día de mañana. Cuando pasemos del híbrido enchufable al cero emisiones, pues es muy simple. En vez de montar dos motones, montaremos uno. Eso reducirá también un poco el empleo. Es decir, yo creo que vamos a hacer una transición ecológica importante y yo creo que es responsable en ese sentido. La apuesta del Grupo por España es España hacia la hibridación y Francia sobre el vehículo eléctrico 100%. Cerramos el turno de preguntas de hoy en Noticias Castilla y León. Allí está Alessandra González. Alessandra, buenos días. Hola, buenos días. Queríamos preguntar al presidente Mañueco si se plantea a la Junta medidas más drásticas, como quitar terrazas o cerrar comercios esta semana, si no descienden los datos y se desestima el adelanto del toque de queda. Y a José Vicente de los Mozos hablaba de que la llegada de nuevos vehículos dependería del soporte de las administraciones. Queríamos saber qué respaldo económico tiene de las administraciones para impulsar este plan, por ejemplo, de la Junta. Gracias. Bueno, yo, por zanjar el tema, yo creo que las decisiones las tenemos que tomar teniendo en cuenta todas las circunstancias y variables que están a nuestro alcance. Algunas son epidemiológicas sanitarias, otras son hospitalarias, otras son de carácter social o educativo y otras también son circunstancias lógicamente legales, jurídicas. En función de todas estas circunstancias, tomaramos las decisiones en el momento que sea oportuno y pertinente. Creo que es fundamental insistir en una idea, el agradecimiento a la población, la comprensión a los sectores afectados y también dar tiempo a las medidas que hemos adoptado. Las medidas que hemos adoptado de carácter restrictivo. Hoy, hace dos semanas, vuelvo a insistir, se cumplen de gran parte las medidas en gran parte de las provincias y todavía el toque de queda no han cumplido las dos semanas. A partir de ahí iremos analizando las decisiones y también, por supuesto, esperaremos el auto del Tribunal Supremo respecto de nuestra decisión. Respecto a las ayudas, yo no he venido a ver al presidente a pedir dinero. Como saben, las ayudas están legisladas por la Comunidad Europea en la zona que es y es totalmente público y transparente. Es decir, en ese sentido no es un tema de dinero. Es un tema de compartir la visión hacia dónde va la industria del auto del futuro y cómo Castilla y León puede ser un referente de la movilidad sostenible. Cómo podemos ir hacia fábricas cero emisiones, cómo podemos trabajar el hidrógeno verde, cómo la Junta tiene que entrar más de forma activa en el claste de la automoción. No solo es dinero. Es decir, queremos que Castilla y León, y yo como castellano leonés, quiero que esta tierra, mi tierra, sea un referente de la industria de la movilidad sostenible en nuestro país y en Europa. Creo que sé cómo hay que hacerlo. La Junta también, en ese sentido, siempre ha estado a la escucha y trabajar conjuntamente. Y en ese sentido el camino se hace andando. Y en ese sentido, como ha dicho el presidente antes, a partir de hoy hay una serie de actividades del grupo de trabajo que tienen que desembocar en el anuncio del plan Renolución España para que Castilla y León, de la mano de Renol, o Renol, de la mano de la Junta de Castilla y León, mostremos que esta tierra, nuestra tierra, sea una tierra de referente de la movilidad en nuestro país. Damos las gracias a ambos, también a todos nuestros compañeros por la participación. Aquí terminamos. Gracias. Gracias. Gracias.